Gracias, muy amable. Siendo reiterativo, es muy importante para la conformación de las comisiones saber el número. No creo que nos cueste mucho darnos el respeto de darnos cuál es la cantidad de legisladores por cada grupo parlamentario que usted está reconociendo. Creo que nos debemos tener esos números para que sea realmente justa y equitativa la distribución de las comisiones. Es cuanto. Gracias.